El sonido de la campana le anuncia al mozo que el plato está listo y a los comensales que la parrilla está próxima a su mesa. El que sabe comer, sabe esperar, dice el dicho. Desde hace 46 años, Ollo XIV se dedica a cocinar los platos más ricos con el sello indiscutido que tiene el lugar que hizo de la gastronomía su modo de vida. El local tiene una decoración especial que combina el arte con una variedad de cartas que ofrece entradas, pastas, milanesas, pescados, mariscos y muchos platos más, acompañados siempre de una selecta binoteca. Ollo XIV se destaca por la abundancia de sus platos recién elaborados, no marcados previamente y con un singular sabor de la comida casera. Los clientes vuelven cada temporada para disfrutar de la propuesta del lugar y quienes los descubren vuelven siempre a elegirlos en cualquier momento del año. También podés tener tus platos favoritos en la comodidad de tu hogar. Elegí calidad de servicio en el Salón de Ollo XIV, ubicado en la calle 3 entre 33 y 34 de Santa Teresita.